4, 3 Estos son algunos de los temas que tendremos en las próximas emisiones de Negocios en Telemedellín El equilibrio, si hoy hicieran una votación los compañeros de su colegio, los compañeros del trabajo, la familia, los vecinos del barrio, ¿cuántos votos tendría usted? Lo que hay que tener en cuenta para que un evento empresarial sea realmente memorable Este es un sellito, un adhesivo que se creó una emprendedora y elimina el 95% de las bacterias en los teléfonos El ABC del registro de una marca, paso a paso con un experto Negocios en Telemedellín, lunes 10 de la noche, martes 11 de la noche Este es Telemedellín, aquí te ves